Me gusta, me gusta eso, ahora voy con vieja, ahora voy con vieja Voy pa' allá, voy a buscar, la mujer que me domina La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo invita Bendita sean todas las mujeres, india blanca y morena Que con su voz y su color, hacen que yo me muera Voy pa' allá, aunque llueva, aunque se hunda la tierra Yo llegaré y la besaré, aunque pele con cualquiera Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero, y de mis labios solo sales Decirte ya no te quiero Que tú ves que no me importa que digas de tu amor Ya lo perdí, que es ajeno, no me apena, no me apena Tengo el pecho hecho una piedra, que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes, por todas tus falsedades Que tú me has pegado, tú eres una maldita Y de tu amor, yo lo perdí, que es ajeno, no me apena, no me apena Corazón de acero, tengo yo Tu maldito amor, que no, que no lo quiero Corazón de acero, tengo yo Porque tu amor me engañó En el barrio donde vivo hay una linda morena En el barrio donde vivo hay una linda morena Y estoy dispuesto a vender una tremenda parcela Y estoy dispuesto a vender una tremenda parcela Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Me gusta su parcelita Porque está bien preparada Me gusta su parcelita Porque está bien preparada Porque tiene buena tierra Y también tiene su agua Porque tiene buena tierra Y también tiene su agua Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Quiero tenerte aquí, tenerte aquí a mi lado, quiero ser de ti, ser tu enamorado Nunca olvidaré los besos que me has dado y aquellas caricias que salieron de ti Fueron las culpables de dejarme enamorado de ti, de ti, de ti Solo por unos días llegaste aquí a mi tierra, de ti me enamoré, muchachita buena Luego te marché acercando en mi tristeza, siempre recordaré tu linda belleza Tú no me dejaste ni foto ni dirección, aquel viejo teléfono que no tiene conexión Solo me dejaste a mi linda mujer Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya, tus labios mi refugio que me dejan ebrio De tanto pesar, ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo, no puedo soñar Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crecer Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nace en ala y vuela sobre el mar Mezclando en vivo, DJ Ferdy y el abusador No te gusta eso, ya lo sé Me gusta eso, ya lo sé Me gusta eso, ya lo sé Ah, ya lo sé Ay mujer, mi sombra va detrás de ti Detaliza así desnuda y entre tu pecho comienzo a vivir Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor me multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor me nace en alas y vuela sobre el mar Vengo de allá, vengo de allá y ahora se siente tranquila Yo la agarré y la besé, le entregué todo mi amor, toda la vida Que vivan todas, que vivan todas las mujeres de este mundo Que con tu amor tiene tu calor, hace sentir mi corazón amor profundo Vengo de allá, vengo de allá y ahora me quiere su familia Me trataron bien, me entregan el amor Esa mujer la que hizo sufrir mi vida Ahora si mi amor, te sientes tranquila Que llegó tu macho, el que te domina Que llegó tu macho, el que te domina Ahora si mi amor, te sientes tranquila Ahora si mi amor, te sientes tranquila Que llegó tu macho Gracias. 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 ¿Tú qué sabes lo que hago? Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón ¿Tú qué sabes lo que hago? Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se joven raros Algo se puede robar Algo se puede robar Tapa tuya me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poder me arrestar Para poder me arrestar A la uña que a la mujer Y yo la decidí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me quedas infiel Que desean esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Si dibujaba tu figura Si dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Si hoy todas mis ilusiones Que desean no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras Tiene forma inexplicable El mundo fue Solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas En sus miradas En sus miradas En sus respuestas Y para su dolor Solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban boca Y unos hombres vestidos de blanco Le dieron verte Y ella gritó No señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor DJ for me La mejor chacha musical Dominicano de pura selva Recuerdo las noches Que siempre Pasaste conmigo amor Decías que siempre Quería Vivir a mi lado Promesas que solo te dan Clavadas Para siempre En mi alma Haciendo el amor Me decías Que me querías Me hacías creer Que era cierto Que tú me sentías por mí A ver, tú me estabas fingiendo Mujer Tú no tienes sentimientos Y lloraré Porque siempre fingiste en mí El amor que anhelabas Para siempre ser feliz Y lloraré Y lloraré Porque siempre fingiste en mí El amor que anhelabas Para siempre ser feliz Si tú supieras Si tú supieras mi amor Cómo me siento Durmiendo solo Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Y pasa el tiempo amor Yo sigo esperando Un día que tú te decidas Un día que tú te decidas Arrancar mi soledad Un día que tú te decidas Un día que tú te decidas Arrancar mi soledad Y tú bien sabes Lo mucho que sufrí Para lograr tu amor Y no te dejo a ti Sabes mi vida Y yo te quiero a ti Mi calma, mi dolor Que no puedo dormir Y no te olvidaré Nunca te dejaré Yo siempre te querré Contigo moriré Quisiera corazón Estar junto a ti Pegadito a tu cuerpo Para poder dormir Paso la noche Pensando en ti Mi vida Siento hambre Siento frío Y mi corazón vacío Siente ganas de llorar Siento hambre Siento frío Y mi corazón vacío Siente ganas de llorar Amada mía Recuerda que en la cama Tu aroma se quedó Pegado en la almohada Y eso mi vida Me hace recordar Más felices momentos Pero ahora no estás Y a dónde tú estás Te acariciar Aunque sonreirás No recordarás Mezclando en vivo DJ Ferbie El Abusador